Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, otro día más viendo nuevos mazos de Epirexia, todos serán uno. Hoy os traigo un mazo de Rampeo, que yo creo que es un arquetipo que aún no habíamos traído con la nueva colección, y especialmente con un par de cartas que me encantan, que son muy poderosas, son Plainswalkers, es decir, hacen las delicias de la comunidad. Como es el caso de Luca, abocado a la ruina, que hace un poco de todo, pues genera más mana para un mazo de Rampeo, está genial, pone tokens 3-3 con Tóxico 1, o bien, pues digamos que puede matar criaturas o Plainswalkers, con su tercera habilidad en menos 4. Lo puede hacer todo según toca mesa si lo has pagado con 5 de mana, así que bastante, bastante poderoso. Y luego tenemos a Nisa, Animista Ascendida, que jugada por 7 de mana es una burrada, y además que digamos que hace de todo, ¿no? También, o sea, te pone un token enorme, destruir artefactos o encantamientos, o si tienes que turas en mesa, ese más uno, más uno y arrollar, puede ser también la diferencia entre ganar o perder una partida en el momento adecuado. Ya sabéis que estos días estoy, sobre todo, hablando de las cartas que son nuevas, de la nueva colección, en este caso Epirexia, todos serán uno, y estoy dejando un poquito de lado la explicación de las cartas viejas. ¿Por qué? Porque ya las conocemos, las hemos jugado en muchas ocasiones. Por ejemplo, ¿cuántas veces habremos jugado ya el Titán de la Industria y sabemos lo bueno que es? O ¿cuántas veces hemos jugado el Portavoz Elemental de Janowar? Son cartas importantes para este mazo, este, porque es una carta de high-end, es decir, a la cual quieres llegar al final de la partida para hacer una gran jugada con ella y ganar, o estas para acelerar mana, que es muy importante, ¿no? Son cartas importantes ambas, como os digo, pero es que ya las conocemos. Así que por eso me estoy focalizando en las cartas nuevas. Hablando de cartas de coste alto, diréis, pues, ¿qué son costes altos? 5, 7, este, Thrun, bueno, Thrun, para ser más exactos, Thrun, Rompedor del Silencio, también es una carta de coste alto, es bastante buena, 5, 5, arrolla por 5, y luego el acelerador de mana de Borachatarra acorazado para conseguir jugar estas cartas de costes tan altos. O sea, como podéis ver, tenemos de Borachatarra acorazado para sacar mana. Lo de que sea un 3-3 es irrelevante. Portavoz Elemental de Janowar. Y además, también tenemos para acelerar un poquito el mana, la adrona de joyas, o el token, la ficha de tesoro que puede llegar a poner el token de atraso que pone el Kikiyiki este, ¿no? Luego de Removile, únicamente 4 descarga de rayos. La verdad es que es un instantáneo mediocre, pero bueno, es una de las pocas opciones que teníamos para este mazo. Y otra, la realizadora del Bengual, porque puede ganar ella sola. 4-4 arrolla prisa, u 8-8 arrolla prisa le da también arrolla y prisa a mis otras criaturas, ¿no? Y más uno, más uno. Bueno, si le damos la vuelta, que en este mazo es muy fácil llegar a 7 de mana. Todas las tierras del mundo, un montón, ¿cuántas tierras lleva el mazo, por cierto? 25 tierras, además de todos los aceleradores de mana que lleva. Y el objetivo es jugar lo antes posible Lucas, Nisas y sobre todo Titán de la Industria, ¿no? Bueno, vamos con la primera partida. Salimos nosotros. La mano no es especialmente buena porque no tenemos acelerador de coste 2, pero no se puede tener siempre la mano perfecta. Así que nos la quedaremos. Vamos a salir con tierra a girar el primer turno para tener disponible rojo el segundo turno sin gastar la Sokenzan. Y nos robamos otro valle de los desprendimientos que jugaremos el siguiente turno. Tenemos una pequeña descarga de rayos para matar a alguna criatura que juegue el rival. Y si no, ya, primer acelerador que metemos en mesa. Ladrona de joyas. Siguiente turno la Resolven World. A ver, nuestra Grul Ramp en esta partida va a focalizarse en la agresividad. Salimos con un 3-3 Arroya, 4-4 Pris Arroya y ya veremos si más adelante llegamos a juntar esas 7 tierras y jugamos Titán de la Industria. Desde luego no va a ser rápido como estamos viendo. ¿What? Vale. Esa no me la esperaba. Él nos esperaba esta. Que no es una carta demasiado jugada. Y que le mata a ese Jace automáticamente. ¿A qué nos enfrentamos? A una Esper de Control posiblemente, ¿no? Que nos ha hecho Jace de tercer turno. Este Jace de tercer turno es bueno, ¿eh? No es que sea la mejor carta de la historia, pero ojo. 5-6 de maná. Vamos a atacarlo primero de todo. Tenemos... Al final Grul Agro esto. ¿Qué es esto? Grul Agresiva. Porque esto también es agresividad para el siguiente turno. Ah, mira, algo nos va a matar. ¿Vale? Nos lo exilia y podemos jugarlo por 6 más adelante. 6 de maná es factible para este mazo. Así que nada. Tierra de turno. Ladrona de joyas. Y de hecho el siguiente turno. Podemos hacer la Renza Dolphine Walt desde el exilio. De hecho podemos tirarle esto a la cara ahora. Dejarlo a 12. Atacar con la Fundición de Mirra. Tenemos muchas posibilidades. Esta carta es buena, pero claro, contra un mazo de rampeo. Pues ya no es tan buena. Porque tengo tanto maná que no me importa pagar 2 más y rejugar la carta. Pues mira, no vamos a perder el tiempo. Se lo voy a tirar a la cara. Vamos a intentar ganar la partida rápidamente. 3 y 3, 6. Y 4, 10. 3 y 3, 6. Me gustaría robar tierra, ¿eh? Uh, negar a eso. ¿Vale? Nada, atacaremos con la Fundición de Mirra. ¿Qué pasa? Esta partida... Ay, qué lástima de partida. Nada, vamos con esto. Tiene que tener un removal masivo para matárnoslo todo. Y aunque nos lo mate todo, hacemos Fundición de Mirra o bien Titán de la Industria el siguiente turno con un contador de escudito. Adiós. Lo tuvo, ¿eh? No nombra artefactos para no exiliarse su propio Destruido de Bancos Criminal. Así que podríamos hacer Titán de la Industria. De hecho, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Le vamos a poner... 4, 4 y escudo. No voy a romper su Destruido de Bancos Criminal porque no me importa demasiado. Sé que puede tener otro adiós, ¿vale? Pues si tiene otro adiós, tenemos otro titán de la Industria. O tenemos el ataque con la Fundición de Mirra, simplemente. Vale, pues voy a activar, ¿eh? Activemos y ataquemos. Una Emperatriz Cerrante también se veía venir que era una posibilidad. Se le va a cargar el titán de la Industria. Se queda a 1 de vida aquí el rival. Y tenemos 6 de maná. O sea, no nos llega para otro titán, pero sí nos llega para Ladrona de Joyas. O sea, que tiene otra jugada más. Esta sí que nos la exilia para siempre. O sea, que se queda a 4 de vida. Madre mía. ¿Quién iba a decir que iba a resistirse tanto a este oponente? Bueno, tenemos jugada. No, no se acabó la partida, ¿eh? Tiene una carta en mano. Tiene una carta en mano todavía. Y dos permanentes buenos, que le pueden dar más cartas o cosas. Despoblar, ¿de acuerdo? Pone Token 2-2 para bloquear, ¿vale? Ah, y este robo sí es bueno. Este robo es el que nos da la partida. Vale, menos mal. Aunque no éramos letales, ¿no? Porque podía bloquear. Ah, sí, sí éramos letales. Si no tenía nada, éramos letales, cierto. Bloquease al que bloquease. El otro tenía a rollar. O sea, el 4-4 tenía a rollar. Y aunque bloquease al 4-4, le pasaban 2 más 2 de la fundición. O de la factoría, o de como se llame. La fundición, la fábrica de mirra, esta nueva. Bueno, esta partida ha estado bien, pero no hemos conseguido jugar ninguna de las cartas nuevas. Sobre todo ni Luka, ni Nisa, que son las que más ilusión me hacían. Ni tampoco el acelerador de mana de coste 2. Así que esta no me sirve esta partida. No sé si borrarla, ya veremos. Si la estáis viendo es que al final no la borré, obviamente. Pero es la típica que a lo mejor estas partidas las corto y las quito, ¿no? Porque si el objetivo es jugar las nuevas cartas y no me salen... Pobre Planinauta. No me suena y parece un nombre en español. Vale, pues volvemos a salir. Otra vez una mano lenta, sin acelerador de coste 2, pero esta mano hay que quedársela. Salgamos primero con las tierras que solamente entran enderezadas. La primera, la segunda y la tercera. Que son los desfiladeros límitecúperos. Y luego esta en el tercer turno que ya entra enderezada, Valle de los Desprendimientos. Un jaleo, tantas tierras. Vale, Yermos de Azarkar. Mecánica estrella. ¿Sabéis a qué nos enfrentamos? A un mazo de artefactos. Azorius Artifacts. Mazo de artefactos azul blanco. Lo tengo listo ahí, preparado para jugarlo aquí en el canal. Así que en un futuro lo acabaré trayendo. Colmena de Skrill, que lo que pone son tokens 1-1 de artefactos. Mira, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué queremos? ¿Un 2-2 que pone fichas de tesoro? ¿O una ladrona de joyas que pone una ficha de tesoro? Vamos a poner la ladrona de joyas porque no quiero que el rival nos meta demasiada presión y que me encuentre con 8 vidas y el rival con 8 criaturas en mesa. Entonces voy a jugar un 3-3 que puede bloquear y atacar. Muy buena esta carta. Vale, podemos hacer Thrun, podemos hacer incluso Nisa. Voy a esperar a esa Nisa. Podemos hacer Fábula del Rompe Espejos y Portavoz de Janowar Elemental. Elemental de Janowar, perdón. Esto, ya por un artefacto, no nos compensa atacar. Prefiero comerme el daño del 3-3. Pues yo creo que la mejor de las opciones es el Portavoz. Y el Kikijiki, perdiendo la ficha de tesoro. Pero bueno, es un mana que ganamos a cambio más la ficha de tesoro del Kikijiki. No vamos a atacar porque si ataca con su 3-3, me lo como y ya está. Y si llega a darle vínculo vital con el malcator este, tampoco pasa nada. Me da igual que le gane 3 vidas. Nuestra partida va más a largo plazo. Vale, ahora Urza. Y la cita del artefacto más 2, más 2. Wow. Y pagando 6, copia de fichas. Es que es una carta que no se juega apenas. Vale, el ataque ya es serio. Vamos a tener que bloquear, indudablemente, al menos al 4-3. Y comernos 8 de daño en este ataque. Me como 8. Tenemos 4 y 2-6. Si hubiésemos robado tierra, podríamos hacer el titán de la industria. Bueno, podemos robar tierra todavía. Me voy a descartar el Thrun. Y me voy a descartar la Reza de Ulvenwald. Porque necesito el titán. Dos tierras, demasiadas tierras. Tres y dos, cinco y unos seis. Y unos siete. El titán rompe artefactos. Nada, estamos obligados a atacar con esto. Aunque se muera. Bueno, Nisa también rompe artefactos. Ojo, no había pensado en eso. Y no bloqueas, ¿eh? Obviamente, la jugada óptima yo creo que es el titán. Tenemos 10 vidas. Voy a arriesgarme un poquito. Vamos a ganar 5 vidas. Y vamos a destruir el 5-5. Es 5-5 por el más 2 más 2 de Urza, ¿eh? Y esto es para tener bloqueadores, ¿de acuerdo? Porque nos quedan 10 de vida y tiene un montón de atacantes que pegan de 3 en 3. Hay que matar a este Urza. A él le quedan 14. Lo digo por el más 1, más 1 y arrollar de Nisa. Ah, bien, cuidado. Vale, olvidaos de que ganemos de esa manera. Alcance, arrolla. Esta sí que es inbloqueable, ¿eh? Esa sí que nos gana, pero se la podemos romper con Nisa. No, se la tenemos que romper con Nisa. Guau, qué partida más complicada. Oye, me está gustando muchísimo la Zorius Infinity del rival. Vale, os digo una cosa. 3 y 2-5 y 1-6. Tenemos que pagar 2 vidas. Tenemos que romper un artefacto de encantamiento y tiene que ser este que es inbloqueable. Si sobrevivimos a este turno, el Kikijiki ya empieza a copiar el Titán de la Industria y ganamos. Lo que no sé es si vamos a sobrevivir a este turno porque nos han echado las cuentas. Está la cosa muy justa, ¿no? Yo creo que nos sobrevivimos. Scrave, que el siguiente turno también haría inbloqueable o casi inbloqueable una de sus criaturas. Bueno, tenemos rojas y verdes, así que posiblemente no. Doble Scrave para haber puesto 3 artefactos en mesa y darle volar y vínculo vital a ese 5-5. Creo que perdemos, ¿no? Buena partida. Buen mazo a Zorius Infinity. A Zorius de artefactos. Pues no. No ha atacado. Posiblemente haya cometido aquí un grave error, ¿no? Tenemos 3 y 4-7. Puede que hayamos ganado la partida en este momento, ¿eh? Hay que destruir algo. Y ese algo va a ser Scrave. Que da protección y dificultad de bloqueos y cosas de ese estilo. Hay que atacar con el token para generar la ficha de tesoro. Y creo que ganamos ya. Creo que después de esta ganamos. Me preocupan todos los tokens que tiene, que tiene muchísimos. Titán de la Industria, que nos va... Pues esta partida se ha remontado in extremis. Hemos tenido suerte. El problema es que como él no puede interactuar con este Kikiyiki, ya el Kikiyiki ya empieza a copiar titanes. Y es que el titán significa que interrumpemos todos los turnos un artefacto. Ponemos un 7-7 que puede bloquear a sus criaturas si es que decide atacar con ellas. Y o bien ganamos 5 vidas, o ponemos otro 4-4, o lo que sea. Posiblemente con 8 vidas y todas las criaturas que tenía ganar 5 vidas era lo más inteligente. Bueno, pues esta partida la hemos ganado. Yo la he dado por perdida totalmente. Pero hemos tenido un poquitito de suerte. Yo no sé si el turno anterior el rival tendría que haber atacado con todo y no sonaba. Yo no he echado las cuentas. Las cuentas son para el que ataca, no para el que defiende. O sea, el que ataca tiene que echar las cuentas. Y cuando ataque ya, el que defiende tiene que echar sus propias cuentas. Claro, lógicamente, ¿no? Entonces, no sé si en ese momento nos podría haber llegado a ganar, ¿eh? Habría que revisar el vídeo. A mí no me importa mucho, así que no voy a revisar. Son partidas, ¿qué más da? Vamos a jugar una tercera y última partida con este mazo. Como digo, no me parece que sea un buen mazo. De hecho, así nos gana un Azorius de artefactos que tampoco ha demostrado nada del otro mundo. Y vamos a ver una tercera partida. A ver si nos toca un emparejamiento que nos peguen una buena paliza para ver las flaquezas de este mazo. Porque me gusta ganar y perder partidas para ver las virtudes y los defectos de los mazos, ¿no? Jugamos contra alguien llamado el Gran Boa. No me suena, pero parece un nombre en español. Así que debería... Y además, este Luka nos daría 2 de maná que podríamos usar para tirar la descarga de rayos. Parece una salida muy buena, ¿no? Turno 2, 3, 3. Y encima el rival no juega nada de primer turno. Lo cual me deja un poquito tranquilo. No hace maná bicho, ¿sabéis? Quiero decir, no va a meter presión loquísima. Y luego la Nisa también podemos jugarla incluso de quinto turno. Ya sé que nos va a costar unas pocas vidas. Ese maná... No... Mala persona. Mala persona. Bueno, azul, blanca, negra, esper... Uf, espero que no sea de las de control, que son muy pesadas. Y posiblemente no podamos ganar. No podemos matar a este Jace, ¿vale? Porque yo no tengo la prioridad. Y cuando él haga su habilidad, le va a dar más 1 automáticamente, supongo. No, hace el menos 2. Vale, pues toma. Adiós, Jace. Bien, está lo que bien acaba, como se suele decir. Y vamos con Lucas. Si robamos... Bueno, aunque no robásemos tierra, da igual. Podemos hacer Nisa el siguiente turno. Su mazo es un mazo de control. Así que los planes... Ojo, pod... Está bien el 3-3. Podríamos haber hecho más 1 para sacar maná y jugar también el portavoz. Pero creo que es mejor el 3-3 directamente. Para empezar a meter presión. Y el siguiente turno, Nisa... Wow, madre mía. Claro, es que esto en el tercer... Bueno, podría haber sido de tercer turno. Pero incluso de cuarto turno es bastante bueno este, Luca. Sí, sí. Es una desper de control. De estas, posiblemente, de venenos. De proliferar. Pon de veneno y luego proliferar y te gana con eso. Ni siquiera lleva criaturas ni nada, ¿no? O sea, lleva Plinswalkers y cosas así. Ni más ni menos que 6 contadores, ¿eh? Lo podemos matar este turno. Con el más 2 de Luca. Vamos a seguir matando Jayses y cosas de estas. Es muy posible que el rival tenga un removal masivo, ¿vale? Y que nos mate las dos criaturas que tenemos en mesa. Pues, ¿qué le vamos a hacer? No sería el fin del mundo porque nosotros nos quedaríamos con un Luca vivo y con una Nisa que vamos a jugar sí o sí ya el siguiente turno. O sea, los Plinswalkers son muy buenos contra los mazos de control. Y teniendo uno en mesa estamos bien. Más dos criaturas y ya teniendo dos en mesa... Juegue lo que juegue. Está bacán. Si robamos tierra... Vale, no hemos robado tierra. Así que tenemos que hacer el más... Yo diría que jugar Nisa es la mejor de las opciones. Qué pena, solo cuatro tierras, ¿eh? Espérate, ¿por qué no me deja jugar esta Nisa? Ah, sí, sí me deja, vale. Tenemos 6 de mana como máximo. Así que así sería suficiente, ¿no? El triple verde. Tenemos triple verde. Pero por favor, Magikarena, ¿quieres hacerlo automáticamente? Vale, 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 vale. Es que es solo para criaturas. Es solo para criaturas, hermana, este. Solo para criaturas. Por eso necesitábamos robar la tierra para jugar a la Nisa. Me había olvidado, es la primera vez que juego en Luca. En todos estos días de la salida de Pyrexios, la primera vez que juego. Y no me acordaba, el más uno es solo para jugar criaturas. Digo, ¿y qué está pasando aquí? ¿Por qué no me deja? Así que el más uno que hemos hecho ha sido un poco tontería. Podríamos haber hecho menos uno. Pero, mira, sinceramente, sabiendo que llevar remodas masivos, poner tres criaturas en mesa de golpe tampoco habría sido una idea estupenda. Vale, el Teferi este turno no vamos a poder matarlo. Bueno, no, pero habría que dejar morir al Luca para matar al Teferi. No merece la pena. ¿A quién haces el objetivo? A Luca. 4 y 2, 6 de mana tenemos en total. Robamos la de turno, que es tierra, por fin, Jolín Argoz. No tenemos criaturales que andar de verde, así que entra girada. Pues nada, vamos con esto. 4 y 2, 6. Tenemos que pagar uno de los manases de esa manera. Exiliamos carta de su cementerio. No creo que vaya a ser muy relevante, pero vamos a exiliar un Jace. Primer contador de aceite ahí. Y ponemos, supongo, que criatura, lógicamente, en mesa, que va a ser un 5-5. Vale, tenemos una buena posición en mesa. Este 6-6 tiene la posibilidad de matar al Teferi el siguiente turno. Y luego el menos 7, vale, vale. Tenemos también la fundición de Misra para atacar. Fundición, siempre digo fábrica o factoría. La factoría es la original. No, es factoría de Misra, sí, sí. Y fábrica de Misra no sé si incluso también ha habido alguna. Siempre me río con los nombres. Vale, si no tiene un removal masivo, podríamos llegar a ganar la partida, ¿eh? No vuelve la criatura, ¿eh? Porque es un token. Qué mal. Y esto ahora mismo, pues, no hace mucho. Tenemos dos opciones. Intentar matar un poco sus... Bueno, es que la errante eterna esta... Espérate. Vale. Vamos a hacerlo. Y le vamos a poner... Vamos a poner un 4-4 y un contador de escudos sobre este titán. Y con este ponemos otra criatura más en mesa. Vale. De más uno, más uno y arrollar a todas las criaturas que controlamos. De modo que el siguiente turno podríamos tener un daño letal, ¿no? Claro, esto es buenísimo. Pero bueno. Contra tokens, claro. Contra otras criaturas no es tan buena, claro. La saca y la devuelve. Y luego el menos 4. Por cada jugador... Buah, es que el menos 4 también nos funde. La otra opción habría sido simplemente atacar con la fundición de Misra. Y con lo que teníamos en mesa. Convirtiendo una tiranón 3-3. Y haber dañado a las criaturas, ¿no? Vale, no es el fin del mundo. ¿Se puede remontar esto? Es una perrería esta carta, ¿eh? La había infravalorado, ¿eh? La errante eterna, sinceramente. Una vez que está en mesa y dices... Con todo problemas. Hace de todo, ¿no? Hace muchas cosas. Pone token 2-2, exige y devuelve. Para tokens está genial, como he dicho antes. Entonces, el menos 4 es casi una ira de Dios. Él va a elegir una que tú lees a la que tú lees a la que tú lees a la que va a sobrevivir. Ha elegido el 7-7. Vale, y todavía tiene 7 de manas. No. Con la cual nos saca el token de juego. Y lo puede hacer cada turno. Este robo no es malo. Pero tampoco es la bomba. O le matamos el Teferio o le matamos la errante eterna. Le voy a matar a la errante eterna. O bueno, le voy a dejar tocada a la errante eterna. No tiene pinta de que vamos a poder ganar esta última partida. Es un mazo de espera de control, como podéis ver, que solo lleva anticriaturas, nada más. Y es lo único que ha hecho en toda la partida. Y simplemente con ese más 1 nos elimina el token de Nisa. Pero bueno, el token que pone Nisa, pues mira, como lo puede poner cada turno con un más 1, tampoco es que sea el fin del mundo. Es más 1, más 1, por cierto, por cada bosque que controlas, de acuerdo, Nisa. Pero tenemos un bosque, nada más. Por eso he dicho que da más 1, más 1 y rollar. De hecho, siempre que he jugado con ella, ha sido en mazos multicolores que no llevan apenas bosques. Así que casi no se nota el más 1, más 1 por cada bosque. Y además, Teferi. ¡Oh, qué asco! Los mazos de Plainswalker, se están fuertes los mazos de Plainswalker. Las veces que me he enfrentado a ellos, me lo han puesto muy, muy difícil. Vale, tiene 3 manás, 4 cartas en mano. ¿Podemos matar algún Plainswalker? Dime que sí. ¿Podemos matar 2 Plainswalkers? Dime que sí. Me había olvidado completamente de esto, ¿eh? Vamos a ver si nos deja matar algo. Vamos a matar la Emperatriz, bueno, la Errante Eterna, y al Teferi, esas dos. Bueno, a ver si nos deja, ¿no? Hombre, si conseguimos matar a los 2 Plainswalkers, la partida podría llegar a dar la vuelta. Nisa. No tenemos nada para impedir eso. Te muere el Teferi, pero la Errante sigue viva. Voy a jugar Tierra de Turno. Y esto cuesta 4 a velocidad de conjuro y girarlo. La verdad es que no es... Argot no es una Tierra que vayamos a jugar mucho. Lo bueno de Argot es combinarla con Titania, pero ese tema de... De la Titania y de combinar las cartas nunca lo he visto jugar de forma eficiente. O sea, de forma que sea viable y ganadora, ¿no? Esa estrategia. Vale, 9 contadores. Tenemos un bosque. Nada, hemos hecho lo que hemos podido, pero nos tiene ya la victoria conseguida. A ver en qué capítulo mete esta saga en mesa. Desde el principio. Buena partida. No voy a rendirme por lo que os digo siempre, ¿vale? Que hay que intentar estas partidas, llevarlas hasta el final. Para que, un poco, pues eso, por esa cortesía que tenemos durante el acceso anticipado, los creadores de contenido para que los espectadores disfruten y vean las partidas al completo. Madre mía. Es el segundo mazo en los últimos vídeos que me mete 4 o 5 planeswalkers en mesa. En este caso lleva 3, más el Urza este. 3 tierras, vamos a tirar al cementerio. No está mal. Y un bosque tenemos. Claro, el problema de meter este mazo tan poquitos bosques es ese que luego el más 1, más 1 de Nisa casi no se nota. Un poco cacaputi. Tierra, más ladrona de joyas a estas alturas. Bueno, mira. Podemos matarle al Jace. Así que lo vamos a hacer. Voy a matar el token 3-3. Le vamos a romper el encantamiento. Y bueno, moriremos luchando hasta el último momento. Hemos limpiado un poquito la mesa. Vale. Pero claro, tiene un Teferi con 6 contadores y una errante con 4. Por cierto, el mazo creo que llevaba una fundición de Mirra. Creo que esta... O llevaba 3. No, llevaba 3 esta versión, creo. El caso es que está haciendo un buen trabajo. Está aguantando ahí como una titana. Esta tierra ahí matando cosas, luchando, sufriendo, quitando contadores a los planeswalkers. ¿Qué nos podría valer? Necesitaríamos que el rival tuviese en mano 3 tierras que no hacen nada. Y nosotros top de quearnos pinos, ¿no? Simplemente, o sea, titanes todo el rato. O el 4-4 que se arrolla rarezas de Ulvenwald para poder meter presión sobre estas cartas y poder matarlas. Madre mía, otro planeswalker más. No, por favor. Y encima prolifera. Le pone contadores a todos los planeswalkers. 8 contadores, eso. Madre mía. El problema es que el token que ponemos con Nisa nos lo mata siempre, automáticamente. Me quiero rendir, por favor. Igualmente tienes que hacer el más 1. Poner el token XX, el token XX, perdón. Y que él, bueno, te lo exile con Arrante Eterna, ¿no? 9-9, poca broma. Y ahora otra emperatriz. ¿Pero cuántos planeswalkers? Y porque le hemos matado 2 planeswalkers el turno anterior y tiene otros 4 más en mesa. Pero estos mazos no ganan, como podéis ver. No te gana. O sea, puede tardar 30 turnos en matarte fácilmente. ¿Cuántas cartas le queda en el mazo? 34 cartas. Es terrible. Se vuelve un poco insoportable. Me quiero rendir. Bueno, podéis ir cortándole al vídeo si queréis porque esto no tiene más historia. Voy a seguir grabando y voy a seguir jugando. Mira, es más, podría despedirme aquí de vosotros y terminar la partida por el rival. Pero así quedo bien con todo el mundo. Con vosotros y con el rival. Que estará en directo seguramente emitiendo esto, ¿no? Así que, bueno. Nada, derrota aplastante. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.